neto como están bienvenidos un nuevo vídeo acá en mi canal de youtube poncho de su madre hoy vamos a traerles un entrenito pero en la puta madre un push workout junto a uno de los mejores memphis x que tiene el peru causa y aparte mi coach que ustedes muchos ya lo conocen jorge carrillo así que me va a sacar la mierda causa pero eso es lo que nos gusta compadre y aparte vamos a meterle en el vídeo un preguntas y respuestas pero más dinámico no simplemente como he visto en otros canales que te sientas en un sofá o los respondes todos en una en un momento no respondiendo todas de corrido sino que lo que vamos mostrándoles todo lo que hacemos en el día el entrenamiento comida todo vamos a ir respondiendo sus preguntas que ahí se un q&a en mi instagram hoy día así que ahí les vamos a estar haciendo la respuesta a sus preguntas y todo las más interesantes las más caga de risa y allá lo van a ver pero primero vamos a entrenar con jorge carajo así que nos está esperando ahorita en el boitec del polo estamos a unos 10 15 minutos aproximadamente tenemos una comida encima más un snackcito un café proteico por así decirlo y nada ahí los veo ahorita en el body y vamos a responder a sus preguntas con su madre para meterle más dinámica al vídeo en estos así que lo veo la primera pregunta es de parte de mauricio tresierra pregunta puedo ser la última pregunta no procesa con juez de pregunta mano eres el primero en ser respondido a muchas madres en resumen Mauricio y ahora es la primera pregunta así que jodete Bueno, entonces ya llegamos ahorita al body, ya nos está esperando a Jorge adentro. Pero antes vamos a responder una más de sus preguntas. Acá Estefano Roncagliolo pregunta, ¿entrenas abs? Nunca lo veo en las rutinas de bodybuilders. No es que los bodybuilders no entrenan abdominales, sino que a mí lo personal me llega al pincho ver una rutina de abdominales. Hay músculos más importantes para ver, pero sí, siempre tienes que entrenar abdominales porque lo que a mí me pasó en mi anterior definición es que tenía un porcentaje de grasa bajo, pero como no tenía los abdominales hipertrofiados, no se me notaban igual. Así que sí, entrenar tus abdominales con peso, sin peso, dos a tres veces por semana. Veas o no veas que la gente lo haga, que te importe un pincho. Entonces entrenalos y me vas a pasar la diferencia cuando definas. ¡Vamos! 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 ¡Mmm! 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 El 12 es... Voy a 10, 12 repas. Puta, si salen más, dale, bro. No te as miedo. No te as miedo. ¡Por favor! ¡Mmm! Si salen. ¡Mmm! Vamos, Luis 1...8, solo Vamos 9 Mal, mal arriba, arriba, arriba Así que se fija Esta esperdita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos acá cumpliendo con el cardio pautado Tenemos cardio list más nada 4x30 Así que En lo que le metemos el cardio vamos a responder un par de preguntitas Y acá mi causita Antonio Basalar Pregunta ¿Importa el orden de los ejercicios? O sea ¿Hago sentadilla y después prensa? Depende bastante de tu método de entrenamiento Yo, por ejemplo Me gusta empezar siempre con los ejercicios compuestos E ir más pesado Porque voy a poder rendir mejor Claramente si empiezas con ejercicios compuestos O normalmente los primeros ejercicios Obviamente como estás fresco Vas a poder rendir más Entonces yo aprovecho En cargar más pesado los ejercicios compuestos Y ya luego en ejercicios más Como poleas, máquinas Y estás un poco más fatigado Y ya te enfocas más en No tanto el peso, sino De sacar en la mierda el músculo Así que sí, sí importa el orden de los ejercicios Pero repito, depende de tu método de entrenamiento Y cómo lo estás distribuyendo Acorde a tus objetivos y músculos A mejorar Ahí, ojito Bueno Netos, finito con el cardio, escucho su madre Andamos de camino, de regreso para casita Segundito que ahorita me choca en causa Y vamos con una preguntita más Acá mi causita Ay, mierda Que la gente no da paz, escucho su madre Acá en Perú es O te metes O no te metes O te moriste Acá no hay educación Vial, causita Bueno Acá mi neto Choy-li-li-me pregunta He dejado de entrenar Hace tres meses Y soy un flaco de mierda ¿Qué hago para tener disciplina? Pregunta mi causa Mira Te voy a hacerlo totalmente sincero De corazón No te me resientas Ni te me pongas pussy Pero a la firme Que me estés preguntando Esa cojudez, huevón Es que a la firme No te interesa el entrenar O el cómo te ves O tu salud, mano Porque a la firme Jamás Vas a tener constancia O vas a durar En todo este ámbito Del lifestyle fitness Cambiar tus hábitos Prensidamente Mejorar tu cuerpo Y te sé Si es que no es lo suficientemente Importante para ti Porque tú puedes tener La mejor dieta Hecha por el mejor coach El mejor split Rutina de entrenamiento Que existe en el mundo Pero si para ti No es lo suficientemente importante Y no estás disfrutando El, pucha El tener una dieta Un entrenamiento Y hacer eso Todos los días a diario Entonces papito Mamita Lamentablemente No estás hecho para esto Y lo vas a terminar dejando O acá en una semana O acá en dos meses Huevón Huevona Este es algo Que tiene que ser Un estilo de vida Los 365 días del año Tiene que ser parte de ti No lo puedes ver Como una obligación O algo Lo que estás atado a hacer Y que no lo disfrutas Porque si estás haciendo eso Lamentablemente Y es la firme Que no te engañen Con cuentitos en las redes No vas a durar Lo vas a terminar dejando Y vas a estar Vas a entrar En un ciclo En un bucle De dejarlo Retomar Dejarlo Retomar Puta madre No sabes todos los problemas Que te vas a generar Así que piensa realmente bien Lo que chucha quieres Lograr en esta vida En este estilo de vida Si es para ti o no No necesariamente tienes que ser Un culturista Que quiere llegar a 100 kilos Huevón Pero si puedes ir cambiando Tus hábitos progresivamente Puedes entrenar más por Literalmente por Por sentirte bien Huevón No solamente busques O ser un culturista O tener una dieta Super estricta Porque lamentablemente Y es la verdad Porque si no todo el mundo Sería un culturista Muy poca gente Te va a aguantar Una dieta super estricta Porque no es para todos Lamentablemente Y es la firma Así que Nada pues mi neto Evalúa realmente Qué es lo que quieres En esta vida Concha su madre Para qué entrenas El por qué entrenas Y ahí Es cuando realmente Van a ser tu constancia Y tus ganas De hacer las cosas Así que No solamente Que se logra De mi causa Sino todos ustedes Concha su madre Tengan bien eso en cuenta No todos estamos hechos Para ser culturistas No todos estamos hechos Para el deporte Y no todos Están hechos Para llevar una alimentación Saludable Lamentablemente es así Y es la firma Te duela Y le duela A quien le duela Bueno neto Ya estamos en casita Concha su madre A la firma Que ese entrenamiento Con Jorge Ha sido De la puta madre Eso soy pero Out compadre Ahorita estamos metiendo La comida post workout Que nos habíamos llevado En el maletín Pero No dio el tiempo Así que por las huevas Teníamos que regresar Temprano a casa Así que la vamos a comer Ahorita En lo que Respondemos Sus preguntitas Que acá tenemos Variaditas Por responder Así que Vamos con la siguiente Concha su madre En lo que nos jameamos Nuestro pudito Con arroz Básicas Básicas O compadre Ya lo saben Así que Vamos a ver Cual pregunta elegimos Tenga Mi causita Adrián Hasta que no se ve Ni pincho Adrián Puntito 1210z Pregunta En que ejercicios Y con que carga Debería usar Cinturón Muy buena pregunta Y a la firme Es algo que Hay que hablarlo Cucha su madre Porque mucha gente Podría decirte Tranquilamente El 90 95% Utiliza el cinturón Hasta por las huevas Causa He visto He visto a esta gente Utilizando cinturón Para hacer cardio Mano No seas idiota Pe Primero que nada Antes de tu Utilizar cinturón Tienes que fortalecer Tu core Tu abdomen Es literalmente Tu cinturón Invisible Huevo Si tu no tienes Un abdomen Un core fuerte Entonces un cinturón No te va a proteger Para nada De una lesión Tu únicamente Necesitas utilizar Cinturón Muy pocas veces Cuando estabas con cargas En ciertos ejercicios Ya muy pendejas ¿Me entiendes? Una sienta ahí A un peso muerto No sé para qué Chucho se pone en cinturón Para hacer press banca A menos que seas un Powerlifter de élite Pero huevón No te pongas cinturón Por las huevas Ahí lo único Que estás haciendo En vez de prevenir Lesionarte Es debilitar tu abdomen Tu core Y vas a tener Más adelante Más probabilidades De lesionarte Ya que tienes Un core débil Así que Desahuevate Y no utilices cinturón Por las huevas Porque compadre No seas idiota Hazme caso en eso Y vas a ver Que vas a poder progresar Y te vas a sentir Mucho más fuerte Vamos con una Segunda pregunta De corrido Vamos a ver Cual elegimos Compadre A ver Comida favorita O cheat meal favorito Pregunta mi compadre Nacho.espinosa03 Si hablamos de comida sucia Mi cheat meal favorito De las huevas Que son las donas Yo soy loco donas Soy loco dulce Soy más dulcero Que salado Así que Las donas Definitivamente sería Mi cheat meal favorito En comida sucia Y si hablamos De comida real Si me gustaría Hacer un cheat meal De comida limpia Pero en cantidades Exorbitantes Así industriales Te podría decir Que me podría comer Las huevas Unos kilos Unos kilos De ravioles De pasta En general Puta que rico O irme a avance Con comida Protein food O de fit monster Mis dos Marcas favoritas Acá de comida Fit es en Perú Así que Puta madre Esas son mis favoritas Concha de su madre Fit monster Protein food Y pasta Al fallo Concha de su madre Las huevas Vamos por una tercera Pregunta Que hoy es Soy hablador Vamos a elegirla Vamos a prestar Que estamos comiendo Para responder esta De mi causita Marco Marco Casalino06 Que pregunta Mi compadre Top 5 alimentos En volumen Para ti A ver Si hablamos De una comida Como que ya Compuesta O si hablamos De alimentos Por separado Te podría decir Como fuentes De carbohidratos Fijo El arrocito No puede faltar Su arrocito Con pollo Su arrocito Con pavo Su arrocito Con carne También El nestum Crema de arroz Nestum Crema de arroz La pasta La tendría Pero Como yo soy bien Tragón No me gusta Meter pasta Porque me Consume muchas calorías Así que La tendría ahí Como de una opción Pero A ver El arroz El nestum Cereal El cereal Es bien rico Cucha de su madre La avena Yo soy un loco Avena Y Uno más Que pondría Sería O pasta O O pan También me gustaba Son del pan Pero tienen un huevo De fuentes también Papa Camote La concha De tu madre Tu madre Pero eso sí Serían mis 5 Top Fuentes de carbohidratos Para el tape volumen Ya de proteínas Tienes un pincho Tienes huevos Claras de huevos Carne magra Pescado Pollo Pavo Tienes un pincho De fuentes Compadre Así que Esos serían mis Top 5 Fuentes de carbohidratos Reyes Para una etapa De volumen Nada netos Vamos a jamear Nuestra comida Que me cago De hambre Concha De su madre Y ahora los veo Más Tarzan Que tenemos Ahorita 6 comidas diarias Y hoy día Hemos entrenado Bien fuerte Nos hemos ganado La jama Así que Toca comer Bastante hoy día Ahora más tarde Cocinando Los veo Y les respondo Un poquito más Sus preguntas Estamos esperando Ya la cuarta jama Del día Y ahorita vamos a responder Otra de sus preguntitas Me tocaba Pechuga De pavo Pero Estamos Out De stock Ahí hubo que conseguir El pavito Así que Le no repetimos La misma comida Arrozco un poquito Ay na Vamos a responder La pregunta De mi compadre Que se llama Carlos SS06T Pregunta ¿Qué tipo de suplementos O suplementación Recomiendas Para alguien Que lleva Más de 8 meses? A ver Hay varios puntos Supongo que Si ya llevas Más de 8 meses Estás tomando La molestia Compadre De investigar Y ver Que es más importante Que otras cosas Número 1 La alimentación Si tu alimentación No va acorde A tus objetivos De nada Te va a servir Meterte Toda la suplementación Del mundo Por más de calidad Que sea Si tu alimentación Está fallándote Igualmente Que el entrenamiento Si el entrenamiento Es mediocre Estás entrenando Como un pussy Y no te estás exigiendo Realmente Lo mismo De nada Te va a servir La mejor suplementación Pero si me comentas Que ya llevas Más de 8 meses Estás interesado En realmente Progresar Compadre Entonces ¿Qué te puedo recomendar? Realmente Lo básico Normalmente La gente No consume Mucho pescado Así que Te podría recomendar Un fish oil Para cubrir Esos requerimientos De omega 3 diarios Una proteína en polvo Como esta Esta Shadow Whey Ya saben Que todo lo consigue En TMX Código ojo Cae Una proteína en polvo Aislada Te podría ayudar Bastante A cubrir Esos requerimientos De proteína Si es que eres Una persona Que no tiene Mucho tiempo De cocinar A veces Se te juntan Mucho las comidas O no te No te es fácil Llegar a esos requerimientos De prote diarios Una proteína De la puta madre Y tercero Podría ser Una creatina Monohidratada Si es que En el entrenamiento Realmente Te está sacando La mierda Una creatina Monohidratada Te va a ayudar Ese plus A que saques Más repeticiones En cada entrenamiento Y entrenarlo fuerte Y a favorecer La ganancia En masa muscular Esos 3 suplementos Me parecen Los más básicos No fundamentales Ni indispensables Porque no hay Suplementación Indispensable Al menos que tengas Alguna patología ETC Enfermedad Y requieras De cierto tipo De suplementación Pero si es que Quieres Gastar en suplementos Y es la primera Dejas comprar Si proteína y polvo Creatina Y multivitamínicos O fish oil Son Realmente suplementación Que vale la pena invertir Ya más adelante O si tienes más plata En la fruta madre Un pre-workout Un quemador O sea Más suplementación Que realmente No es vital En tu día a día Pero que son Más para Para la joda Para decirlo Un pre-workout Para que te pongas Un quemador Para que te ayude En ese proceso De definición No lo sé Pero si Esos 3 Los tendría como tops Si es que voy a iniciar Con suplementación Y si es que quiero Realmente invertir Mi plata Para compadre Así que Vamos a terminar De preparar La cuarta comida Y ahorita Les sigo respondiendo A las 11 de la noche Vamos para la sexta comida Del día Que les voy a mostrar Así fast Que es Su avenita Platanito Un poquito De mantequilla Maní Y obviamente Su proteína en polvo Que rico Concha de smile Así que he elegido Unas últimas Dos preguntas Para ya cerrar El video Vamos a responder Las netos Acá se las leo Ya sumar Vamos a prender La luz primero Ese es todo A ver Cami compare Pregunta Campos SSJ Guión bajo 20 Pregunta Próxima Compe Jokai Bueno neto A la firme Yo me estoy guardando Ya hasta el 2024 No voy a competir Hasta ese entonces Vamos a meternos Un volumen Pero de la Concha de su madre Vamos a bloquear Pero bien Calidoso Y me voy a estar Guardando hasta Hasta el 2024 Para Realmente Dar Un buen show En tarima Y tener Más posibilidades De ganar Nos vamos a mandar La categoría Classic Physique En la federación NPC En el 2024 Y voy a competir Acá en Perú Así que Espero verlos Ese año Concha de su madre Tienen un añito Carajo Para que se aguanten Las ganas Y me vean En esa competencia Carajo Así que ya saben Próximo año NPC 2024 Y como última pregunta Y esta que realmente Me gustó bastante De concha de su madre Acá pregunta Mi compadre Favror.a ¿Tuviste alguna inspiración? ¿Lograste tu meta? ¿Y te imaginaste llegar En dónde estás Actualmente? Mi compadre Pendejo Le mete en una cajita De preguntas Le mete tres Pero vean Vamos a responderlas La primera Por supuesto Tuve alguna inspiración Creo que todo el mundo La tuvo en algún momento Para iniciar en algo Siempre tenemos Un referente Alguien que ya Ya ha logrado Lo que nosotros estamos Añorando lograr Y nos queremos visualizar En un futuro Así que por supuesto Tuve Una inspiración Y todavía la tengo Tengo muchos referentes Pero realmente Ahora ya Estoy más Confiado Confiado en mí mismo Y en que lo puedo lograr Concha de su madre Así que La idea es que Esas inspiraciones Se conviertan En tus rivales Concha de su madre Esa es la clave Lograste tu meta Ni cagando Ni de cerca ¿Cuál es la meta Y es que estoy esperando Volverme Un IFBB Pro Por supuesto Volverme Un Pro Un Pro Bodybuilder Y es la meta Concha de su madre Y sé Que lo puedo lograr Concha de su puta madre Así que Se los puedo firmar Algún día Yo voy a ser pro Tal vez no hoy día Tal vez no mañana Tal vez no en un mes Tal vez no el próximo año Concha de su madre Pero yo Voy a ser pro compadre Y la última pregunta De mi compadrito Que dice ¿Imaginaste llegar En donde estás actualmente? Sinceramente Lo imaginé Pero no No lo veía posible Concha de su madre Pero sinceramente Ya para meterle El cierre del video Haber llegado Donde estoy ahorita Es gracias a ustedes Concha de su madre Por todo su apoyo Por todas sus compartidas Realmente Ustedes son todos Y gracias a Por supuesto El trabajo duro De uno mismo De esforzarse Y la puta madre Por supuesto Que me ha llegado Donde estoy ahorita Pero Sin el apoyo Que recibí de ustedes Definitivamente No hubiera sido Lo mismo Concha de su madre Así que De corazón Bien agradecido Con todos ustedes La puta que los parió Realmente siempre Entregar con Con mi coach Con Jorge Carrillo Es un aprendizaje Aparte de una Experiencia de la puta madre En un entrenamiento Puta con un pan Pero maldita A causa Realmente es un aprendizaje Para mi Yo siempre Muy agradecido No hay palabras Muchos sumares De agradecido Que soy De poder tener La oportunidad De entrenar Con alguien Como él No solamente El tema Que es una persona De la puta madre Sino Es alguien Que es mucho mejor Que yo Que tiene Muchos más conocimientos Más años En este mundo Y realmente Poder aprender Si quiera Algo Cada entrenamiento Cada vez que lo veo Puta no tiene Palabras Concha de su madre Y yo siempre Bien agradecido De poder rodearme De gente Que sabe Más que yo Concha de su madre De corazón Bien agradecido Por poder Tener esa oportunidad Y nada Concha de su madre Ha sido Un día Y es bien piola Así que Ay Cucha de su madre Nada netos Les agradecido El video Suscríbanse Aquí tienen Sus notificaciones Carajo Y los veo En el siguiente video Y de la puta madre Cubínense